¿Cómo, amigua? Ya se nos acabaron las vacaciones Que estuvieron de huevos Y pues como que ya es hora de otro episodio de... El No Show de... Ya lo sabemos, amigua Es una mamada que hayamos decidido irnos de vacaciones Y en ese mismo momento también hayan decidido atrapar a Javier Duarte ¡Qué puta coincidencia! ¿O no? Va a pasar a la oficina De la sala Del secretario Y del juez Y realmente ya no queda mucho que decir al respecto, ¿o no? Todas las posturas ya fueron dadas Pero lo que a nosotros se nos hace bien chistoso Es que Duarte ya se convirtió en el nuevo coco de la política mexicana No sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí ¿Y qué? ¡Es el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! Y ahora resulta que todo el pinche mundo era su brother Obviamente ahora todos están aventando la bolita de tener nexos con Duarte Y hemos podido ver fotos de Duarte con Calderón Duarte con Peña Duarte con AMLO Duarte con tu mamá, cabrón Y obvio, para robarte todo lo que se robó este mamador Necesitas a cientos de personas como cómplices E incluso Ochoa Reza, el líder nacional del PRI Acusó a AMLO de tener nexos con Duarte Y pues, no es que no le creamos Pero no mames, cabrón ¡Tú eres del PRI! ¡Es una mamada! ¿Cuánto dinero no habrá recibido el PRI de Duarte? ¿Sí me entienden? ¡Es una mamada! Y hablando de mamadas, les voy a platicar lo que pasó con la señora Eva Cadena La ñora que hasta hace poco era la candidata a la presidencia municipal de las Choapas Veracruz ¡Choapas! Como Chiavas Pero con O Municipio del que tal vez nunca nos hubiéramos pinches enterados Si no fuera porque El Universal publicó un video En el que a la candidata le pusieron un pinche cuatrote Un pinche cuatrote más cabrón que cuando tu exnovia la psicópata Creó un perfil falso en Facebook para ofrecerte sexo a domicilio gratis No mames, ¿qué está en esa? Verga, dos veces, güey Estoy entregando medio millón de pesos, por favor ¿Puedo decirle un poquito? 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 ¿Le entrego medio millón para el otro sobrador de hospital? Por favor Bueno, pues nosotros sabemos que usted le tiene mucho cariño Usted es de su absoluta confianza de buscarla Esto es para él Ok, se me trago a él Por favor, si usted acepta bien Esperamos que vean el video completo Y que les surjan las mismas preguntas que a nosotros Como ¿Quién chingados les puso el 4? ¿Se trata todo esto de un montaje? Probablemente ¿Por qué la diputada con licencia no sospechó de personas que no se identificaron completamente? Por pendejo mentirosa Morena también es o va a ser un partido corrupto de mierda Obvio Y lo más importante ¿Por qué, verga, siempre que dan sobornos así nunca llevan el dinero con sus liguitas bien en un portafolio? ¿Qué sé yo? ¿Le estás dando puto medio millón de pesos a alguien y no pudiste invertir en un pendejo portafolio o un morral? No, 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 mejor un pinche sobreculero lleno de dinero, no valen pito ¿Cómo no se dan los sobornos? Le voy a dar 500 mil pesos Sí, de acuerdo 500 mil pesos 500 mil, sí, de acuerdo 500 mil pesos, medio millón de pesos Y si mejor me da el sobre que trae usted Ah, pues sí, verdad, qué tonta, verdad La verdad no entiendo para qué le hicimos Sí, 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 le doy el sobre Tanto a la faramaya, pero bueno Ya me dio este dinero Y yo me encargo ahora que sea todo esto De dar sobornos Este, no sé si me puede ayudar, por favor Como sí se da un soborno Aquí está el dinero, ya sabes qué hacer con él De acuerdo Este es el primer escándalo chingón que le sacan a Morena Es tan chingón como la primera vez que te la maman O la segunda O la Número mil Y al igual que Delfina, la candidata de Morena Para el Estado de México Podemos prepararnos para escuchar esto Como referencia de la corrupción en Morena ¡Millones de veces! Por el momento la ingenua Y o vendida Y o corrupta Y o lo que guacala sea Ya dijo que el pedo es de ella Y que pues la cagó Y que perdón Y que mi familia Y que quede su honor Y que lo siento Ámbulo en un video Ella declaró que esto es un cuatrote De la mafia del poder Pero que su innegable y sobrehumana honestidad Es un escudo protector Contra la mierda ¡Ajá! Y Ochoa Reza Otra vez Salió a exigir la renuncia de AMLO Como presidente de Morena Porque pues ¡Huevo! A López Obrador le recuerdo Hace unas semanas aseguraste Que si se te comprobaba Que recibías dinero ilícito en Veracruz Renunciarías a la política Ahora Sé congruente y renuncia Te exijo a presentar tu renuncia A la dirigencia del partido Morena En tanto se realizan las investigaciones Sobre estos delitos No queremos decir que Ochoa Reza No tenga razón Este desmadre está de la verga Pero si en su partido Los políticos corruptos También fueran congruentes Y renunciaran ante los escándalos Ya no tendríamos a los siguientes políticos Secretario de Relaciones Exteriores Secretario de Gobierno Presidente del partido Recordemos cuando Ochoa Reza Se dio una liquidación Seis veces superior A lo que debió haber hecho Cuando se salió de CFE En diciembre del año pasado Carajo nos quedaríamos sin presidente Entonces Que huevotes de salir a exigir A un pendejo De otro pendejo partido Que no es el propio pendejo partido De este pendejo Y como era de esperarse Amigas Y ya medio Cambiando de tema Medio Los rivales del tabasqueño Obviamente están aprovechando La situación Para lanzársela a la yugular Y el expresidente Felipe Caldedrón No es la excepción Y poco después De que se destapó El video escándalo Tuiteó Por eso Me lo presume De que no tiene cuentas Ni tarjetas bancarias Como el Chapo Y otros Capos El maneja Puro efectivo Papá Este tweet Forma parte De la nueva presentación De Calderón Como expresidente Tuitero Mala copa Bravucón Y borracho ¿Quién sabe De dónde obtuvo La inspiración? De unos meses Para acá Hemos podido presenciar Como nuestro expresidente A quien le correspondería Guardar la compostura Y ser como un mediador Mandar todo eso A la chingada Y usar su Twitter Para agredir Acusar Y descalificar A quien le caiga En la punta de los huevos Y de todos los agarrones Que se ha dado recientemente El más cagado Fue el que se dio Contra Humberto Moreira Che pleito Entre señores De la verga La trifulca Estuvo de huevos Después de que el PG Presumiera tener Un documento De la PGR Donde supuestamente Se comprueba Que Felipe Calderón Y Peña Nice Pactaron para exonerar A Humberto Moreira De todas sus mamadas Calderón se emputó Y publicó Una serie de tweets En los que en resumen Dijo Que Moreira está de la verga Y que él jamás Hubiera exonerado A alguien que le hizo Tanto daño El estado Como ese cabrón Y después Humberto Moreira Que puto desmadre Salió en un video Que neta tienen que ver Completo Porque está bien cagado Pero dura 7 minutos A decir un chingo De cosas bien cagadas Y obvio Les vamos a enseñar Solamente Las partes más chistosas De ese video Te quiero decir Calderón Si, si A ti A Felipe Calderón Al hombre Del crimen Al hombre De la guerra Al hombre De los senatos Al hombre De las desapariciones Al hombre que se robó Como poco hombre La presidencia de México Les quiero decir Que cuando tome No tuitees Me acusaron De muchas cosas Aquí tengo las pruebas De lo que dices De lo que dices Es mentira Yo no soy ratero Como tú Tú te robaste La presidencia Eres el mayor ladrón Que ha tenido México Santana Un santo Comparado contigo Si, si Tú si estás embarrado Con el narcotráfico Calderón Estás hasta las chanclas Si, si Como tu compadre Con tu apoyo Le daba protección Para el traslado de coca Eso no lo dices ¿Verdad Calderón? No Se te olvida Por eso tomas tanto Para tratar De olvidar Las atrocidades Que cometiste Si, si Tu prima Calderón Si, si Yo no soy un malandro Como tú Aquí está tu familia ¿Y qué nos puedes decir De esto Felipe Calderón? Estás metido Hasta las chanclas Pero hasta las chanclas Con el malandraje Si, si Me puse a estudiar Tengo Soy profesor Licenciado en educación media Tres diplomados Cuatro maestrías Y un doctorado Si, si Me puse a estudiar tu vida Si, si Después te tardaste A la alcoba Con aquella ¿Te acuerdas? Yo estaba ahí Si, si Esto es un asco Moreira es considerado Uno de los políticos Más corruptos de México Y Caldedrón Que es Caldedrón Y como expresidente No tendría por qué Andarse agarrando del chongo Con nadie Pero como su mujer Quiere ser la presidenta Pues este es el resultado Y A la verga Creo que voy a vomitar Nunca había visto Tanta caca junta Fue un espectáculo Impresionante Y de nuevo Les vamos a platicar No tan en chinga Porque si está como que Cabrón el tema ¡Francia! Así es amiguas Francia El lugar donde la gente No se baña O sea Bueno es mames Si se bañan Pero huelen más fuerte Que sus quesos a veces Pues el domingo pasado Todos los franceses Salieron de sus torres y feles Con sus baguettes en las manos Para hacer un Sacre bleu Y elegir a su nuevo presidente En francés Puedes usar la expresión Sacre bleu Para decir algo Que no sabes Como se dice En este caso Fue sinónimo De Surfragio Güey Pásame mi Sacre bleu Merci En la primera ronda electoral El mayor número de votos Los obtuvo el centrista Y pre-europeo Emmanuel Lecran Debajo de él Quedó Marine Le Pen Y después Otros nueve pendejos Que pues ya no pasaron A la siguiente ronda Pero como se anticipó En las encuestas Ningún candidato Obtuvo más del 50% De votos Por lo que la elección En Francia Se va a definir En la segunda vuelta electoral Entre los dos candidatos Que más votos tuvieron En la primera ronda Esto está de huevos Es lo más democrático Es una chingonería Estas elecciones Son muy importantes Amiguas A diferencia de las de Perú Que nos valían verga Para empezar Porque por primera vez En 50 años Ninguno de estos dos candidatos Representa a las corrientes Que han gobernado Francia Históricamente Y esto nos importa a todos Pues por un lado Tenemos a un candidato Que se ha expresado En contra del imperio De las empresas E incluso perteneció Al partido socialista En Francia Y del otro lado Tenemos a Le Pen Que es una bruja Cortagargantas Que desayuna Un vaso de sangre De migrante Todas las mañanas Si me la Mamé Pero Neta La cruella de Bill Francesa Propone medidas tan extremas Que hacen ver a Trump Como moderado Cosas como Reducir el número De asilos políticos A 10 mil al año Imposibilitar La naturalización De los mismos Por derecho de suelo O sea que Si eres hijo de inmigrantes Nacido en Francia Ya no eres francés Vales verga Salir de la OTAN Abandonar los tratados De libre comercio Con Estados Unidos Canadá La Unión Europea Y pues de plano Mandar a la verga La Unión Europea Y pues a la verga Todo Sacreble Que en este caso Es sinónimo de Oh verga Y todo aderezado Con los rumores De la influencia rusa Sobre Le Pen Y las elecciones En Francia Como lo que pasó Con los Junates Estates Y aunque no somos Expertos en política Francesa Por lo menos Mahon No representa un cambio A todo el paradigma Económico Y comercial del mundo Y tras el Brexit Si Francia se sale De la Unión Europea Solo quedaría Alemania Como superpotencia Dentro de la Unión Y obviamente esta Pues se iría a la verga O se complicaría Un chingo Que siguiera existiendo La Unión Europea Sin Francia Y ahora se anticipa La creación De un frente democrático Para frenar a Le Pen Ya que los perdedores De la primera ronda Están llamando a votar Por Macron Y no por esta bruja Y la neta Después del Brexit El refrendum de paz En Colombia Y lo que pasó con Trump Vamos a observar de cerca Y con un chingo de miedo Las elecciones en Francia La segunda vuelta electoral Se llevará a cabo El próximo 7 de mayo Y pues Vive la France Y Sacre Bleu Para todos ustedes Y ahora si Les vamos a platicar En chinga Después de que el culero De Trump Volviera a remitir Contra México Y dijera que íbamos A pagar por el muro De alguna u otra forma En algún tiempo Cosa que sonó más Como una amenaza De mamá desesperada De Pero hay un Dios Que todo lo ve Culeros mexicanos Con el temor De sufrir una parálisis En su gobierno Y sufrir otra gran derrota En su primeros 100 días De máximo culero El ojete gringo Se retractó el lunes De su exigencia presupuestaria Para empezar a construir En chinga Su pendejo muro Y esto es una excelente noticia Para todos nosotros Aunque no nos podemos reír todavía Porque nos podría pasar Lo siguiente Y como no desde siempre Ahora vienen las tres recomendaciones Chingonas de la semana La película franco-belga Raw o Vorace en español Ya está en algunos cines de México La película trata de una chica vegetariana Que se vuelve caníbal Y se supone que está tan fuerte Que hay gente que se ha vomitado Y hasta desmayado En la sala del cine No sé si yo la voy a ir a ver Porque me pongo bien intenso Con las películas Pero si les gustan los hardcore Se supone que ahí tienen A la película más cabrona Que hay en el cine Disponible ahorita La segunda recomendación chingona De la semana Es que vayan a apartar ya Su Mario Kart Deluxe 8 Si es que tienen un Nintendo Switch Porque sale el viernes a la venta Mi nombre es Juanca Y reconozco que soy adicto a Nintendo Y la tercera recomendación chingona De la semana Y para cultivar un poco Nuestras mentes ávidas de ideas Les recomiendo ampliamente Leer el libro de rebelión En la granja de George Orwell Creo que es un gran momento Para que lo leamos Porque va a ser una fábula En donde vas a poder ver Más o menos Qué pasaría Si Morena Ganar las elecciones En el 2018 O cualquier partido Que no sea el PRI Aunque el PRI También está de la verga Tienen que leer el libro Para entender lo que estoy diciendo Léanlo Y eso es todo Por esta ocasión Amiguas Les mandamos miles De millones de besuaves En la buchaca Esperamos que le den like Compartir Que comenten algo Tienen mi palabra De que esta semana Le voy a contestar A muchos Obvio Excepto a los güeyes Que me escriben cosas feas Y nos vemos la próxima semana En El No Show de Los llamamos Tonticas Sacrebleu Para todos ustedes Los hemos extrañado Y pues ya Corta Corta calva